¿Y Kakaroto? ¿Aún sigue en la cápsula de crianza? ¡Sí! ¡Y llegaste justo a tiempo para su salida! ¿Quieres ver? Es muy pequeño Es el tipo de niño con lento desarrollo Pero es igual a ti, ¿no lo crees? Sobre todo por tu cabello tan peculiar Cuando anochezca, robaré una cápsula ¿Qué? Lo enviaremos hacia otro mundo ¿Qué? ¿Estás bromeando? No, Gine, hablo en serio ¿Cómo se te ocurre hacer algo así en este momento? Con las capacidades que está mostrando Kakaroto Está condenado a que lo envíen lejos Al menos así nos aseguraremos de que acabe en un mejor planeta También eres humano, ¿no? Claro que lo digo Puede que no nos quede mucho tiempo ¿A qué te refieres? El gran Freezer Teme que pueda aparecer el legendario Super Saiyajin ¿Pero qué no...? ¿Qué no se supone que solo es un mito? Así es Aunque no deja de ser una preocupación para él Y es muy probable que ese sujeto esté tramando algo Presiento que... Nos está persiguiendo la muerte ¿Qué no se supone que solo es un mito? No, bueno, pues... No, pero... No, no, pero... ¡Qué sorpresa! El gran frío No, 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 no 어쨌든, no, 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 no No, 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 ÓstakalTO ¡Ah! ¡Pero qué sorpresa! Es un bebé, pero de tanto que yo, y tu nombre será... Serás Cocú y llevarás mi apellido, por eso te llamarás Cocú, oíste, Cocú, y yo cuidaré muy bien de ti. Oye, ¿y tú quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Cocú. ¿Tú no estudias artes marciales, o sí? Claro que sí, soy muy bueno. Ay, sí, no te hagas el interesante, amor. Cuando los Saiyajin nacen son examinados para saber todas sus aptitudes. Aquellos miserables que tengan un nivel muy bajo, como tú, son mandados a planetas como este donde no existan enemigos fuertes. Eso quiere decir que eres un perdedor. ¿Entonces esa es la razón por la que estoy en la Tierra? Debo agradecértelo. Y además, si un perdedor hace muchos esfuerzos, quizás pueda sobrepasar el poder que tiene un guerrero distinguido. ¡Qué broma tan gracioso! ¡A ti bien! Maestro, ¿por qué mejor no nos enseña el arte de pelear? Les enseñaré el arte de pelear hasta que tengan la fuerza suficiente como para mover una piedra como esta. Lo que nos pide es imposible. No existe nadie que sea capaz de mover una piedra como esa. Ahora lo verán. ¿Ya lo vieron? Nada es imposible para el que lucha. Si entrenan todos los días, llegará el momento en que ustedes puedan mover una piedra como esta. Me entiendo, maestro Roshi. ¿Aún no estás preparado para hacerlo? Más vale que la dejes o te vas a lastimar. ¿Qué crees? Sí pude, sí pude moverla, maestro. Definitivamente no es humano. Arrastró la piedra más que usted. Bueno, llegó la hora de pelear. ¡No puedes, Goku! ¿Y ahora de qué se trata? ¿Permitirán que un niño como este participe en el campeonato? Dejarlo en tus manos. Estás loco. ¿Piensas acabar con esa bestia sin nuestra ayuda? ¡Así es! ¡No! ¿Qué haces, papá? ¿Realmente eres tú, Goku? Tengo el presentimiento de que ya no eres el mismo. Freezer, más vale que pelees con todas tus fuerzas, porque aquí tienes a quien más le temes. Él es... Él es... Él es el Super Saiyajin. ¿No? Él es el guerrero legendario más fuerte del universo. El Super Saiyajin. Veo que puedes destruir un planeta entero, pero no a una persona. Pero... ¿Quién eres tú? Tú debes saberlo ya, ¿o no? Soy el Saiyajin que vino de la Tierra para matarte, Freezer. Tengo un corazón tranquilo, pero ahora soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira. ¡No! ¡Wish! ¿Sí? Goku acaba de alcanzar ese punto, ¿no? ¡Sí! ¡Demonios! En verdad es una persona de temer Ese aspecto Ese brillo Eso es Sin duda alguna La forma completa Del Ultra Instinto ¡Ese aspecto! Esto significa Que Goku acaba de dominar finalmente El Ultra Instinto Con Jiren usando todo ¿Qué dirección tomará este encuentro? ¡Goku! Esto aún no termina, ¿cierto? Sin importar el momento Ni las duras situaciones Siempre te han recuperado ¿No es así? ¡Yo sé que puedes derrotar a Jiren! Confío en ti, Goku Perdóname por haberte preocupado, Milk Pero según parece Ya estoy completamente curado del corazón ¿De verdad estás bien? ¡Claro! ¡Mira qué fuerte estoy! ¡Por favor! ¡Levántate! ¡Por favor, Goku! ¡Imposible! ¡Ya no debería quedarle más fuerza! ¡Dime por qué! ¿Por qué te levantas Aunque te tire una y otra vez ¡Ego, Goku! Diecisiete y Vegeta Y todas las personas Que pusieron su confianza en mí Cargo con sus sentimientos Y no puedo ceder Ni un solo paso ¡Cállate! ¡Esa palabra es inútil Contra mi fuerza! La velocidad de Goku Aumentó a comparación de antes ¡No puede ser! ¿Cómo es que logra tanto? ¿No entienden algo tan sencillo? ¿Ah? Goku nunca ha peleado Solo por satisfacción propia Siempre se ha enriquecido Con nuestros sentimientos ¡Espera, por favor! ¡No! Krilin Discúlpame Pero por lo que más quieras Déjalo ir, ¿sí? ¿Qué dijiste? ¿Estás hablando en serio? Por favor Solamente Te voy a pedir ese capricho Si dejamos que él se vaya Recuperará toda su energía Y regresará Con las mismas intenciones Escúchame Él no tiene compasión por nadie Y si piensas que va a cambiar Su manera de ser Como lo hizo Picoro Estás equivocado Porque este no es como Picoro Ya... Ya lo sé Es un sujeto llamado Vegeta Es... Extraordinariamente fuerte Pero la verdad es que No sé cómo decírtelo Todo esto se me ocurrió Cuando él estaba a punto de morir Y llegué a una conclusión De que No valdría la pena Picoro tiene razón Goku ha tenido personas Con las que mejora a la par No cambiaría a ninguno de ellos Por nada en el mundo Tenerlo cerca Anima a Goku A seguir adelante Llegar a estas alturas No fue algo posible Por cuenta propia Goku no ha creído Ni por un momento Que lo hizo solo Y es gracias a Goku Que estamos todos nosotros Aquí y ahora Eres un ser increíble Diste lo mejor de ti Y por eso te admiro Espero que renazcas Como un buen tipo Te estaré esperando Para pelear Adiós Majin Buu Cuando lo conocimos Muchos lo considerábamos Como alguien peligroso Pero ahora Todos confiamos en él Mientras pelea La gente a su alrededor Se siente atraída por él Es el tipo de persona Que es Goku ¿Cómo están? ¡Ah! ¡Mi papá llegó! Hola Ya está aquí Vaya Se ve que han cambiado mucho ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo están, Goku? Te estábamos esperando Yo también quería verlos Toda esa fuerza En la que tanto confías ¡Esa aparece fácilmente! Yo no me considero A mí mismo Como un héroe De la justicia ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¡Koku! ¡Krin! ¿Krin, qué pasó? ¡Háblame! Pero si alguien Se atreve a lastimar A mis amigos ¡Lo vengaré! ¡Lo vengaré! ¡No lo perdonarán! ¡Gracias! ¿Pero por qué? Siempre fui despedido Con todos ustedes Mientras estaban peleando Jiren Jiren Incluso cuando acaba De terminar la pelea Yo quería seguir Combatiendo contigo Hasta la próxima Hasta la próxima Es un tipo impresionante Si tu padre Si tu padre llega Si tu padre llega A cambiar de opinión Iremos por ti ¿Oíste mi amor? Escucha Pase lo que pase Tienes que sobrevivir Adiós hijo Sigu こ positive ¡Ya que no v Esto не huele! Y su命 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.